Hola, soy Manuela Proaño, consultora y estratega de marcas de moda, lifestyle y lujo. Transforma a personas en líderes y sus sueños en negocios exitosos. Ayudo a crear marcas que enamoren a las personas, pero sobre todo un mundo lleno de pasiones. Trabajo en la búsqueda de dar soluciones en varios ámbitos para transformar el estilo de vida de miles de personas. Todo lo que haces, lo que vistes, lo que comes, los lugares que frecuentas, cómo vives y dónde vives son puntos importantes al momento de transmitir tus valores. Cuando logras esta coherencia en todo tu estilo de vida, has construido una marca integral y competente con la cual puedes inspirar y conectar con miles de personas, tu tribe. Uribe Sharskov está comprometido en crear espacios innovadores y llenos de estilo que permitan a emprendedores vivir la experiencia completa y a la vez llenarlos de inspiración. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.